¿Cuántas veces nos tenemos que perder para poder bajar la guardia y encontrar amigos? ¿Cuántos besos quedan en el aire? ¿Cuántas veces vamos a intentarlo? Otra boca no me sabe igual, otra vez que yo vuelvo a llamar Y de nuevo vuelves a colgar, este no puede ser nuestro final ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres verme ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Al menos dime lo de frente, no tengas el que no siente Y de piedra no yo soy de hielo, vamos a dejarnos una vez de juegos Vamos a perdonarnos y a empezar de cero, vamos a postear quien besara primero Yo te llevo a cenar al mejor restaurante, te llevo a bailar a la orilla del mar Ya no peleamos más, no, 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 no se hace tanto mal Siempre te haces la fuente, aprende a olvidarte pa' después quererte Esto de nosotros no es cuestión de suerte, si yo en ti te quise antes de conocerte ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Al menos dime lo de frente, no te agarras que no sientes ¿Cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así? Otra boca no me sabe igual Otra vez que yo vuelvo a llamar Y de nuevo vuelves a colgar Este no puede ser nuestro final ¿Y cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Si siempre cuando llegue el viernes Dices que no quieres perderme ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme? Al menos dime lo de frente No te hagas el que no siente ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? C-N-C-O, baby C-N-C-O, baby I call music ¿Cómo así, cómo 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 así, Gracias.